Si te vas Lejes de mí Porque amor tan grande como el que te di Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Si te vas, por favor, vuelve junto a mí Si te vas, por favor, no te burles así Porque amor tan grande como el que te di Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Si te vas, por favor, no me dejes así Si te vas, por favor, no te alejes de mí Porque amor tan grande como el que te di Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Tú jamás en la vida volverás a sentir sin mí Gracias.